Hola mis queridas artizanas, qué gusto saludarlas nuevamente por este medio. Mi nombre es Emma. Si es primera vez que nos visitas, te invito a que te suscribas aquí a nuestro canal, formes parte de esta familia, para que no te pierdas ningún video como este centro de mesa. Vamos a empezar a hacer nuestro centro de mesa. Vamos a pegarlo en el centro de nuestra base. Y vamos a tomar medidas, vamos a jalar nuestras flores para acá. Y vamos a tomar medidas de nuestro candelabro. Este candelabro no lo vamos a pegar porque... Aquí lo voy a marcar para que me sea más fácil. Ya lo tenemos marcado. Este candelabro no lo voy a pegar porque por la parte de abajo es por donde se le puede meter. Entonces se saca, se mete la vela y se vuelve a meter. Entonces no lo voy a pegar. Lo vamos a reservar ahí un ratito. Y vamos a empezar a adornar nuestro fondo. Si ustedes quieren pegarlas, las pueden pegar. Las flores, le ponen silicón y las pega. Las afirmadas. Y las cuales son las fgas. Selecita para dar la coca. Y ya cada uno delijudo. De acuerdo. Así que es producers de los bra café. Cortar estas también Y así le vamos a ir poniendo todas las flores alrededor Hay que procurar que siempre queden bien Bien tapado nuestro Foam Y así le vamos a poner Música Cuando compremos nuestras flores para nuestros arreglos hay que procurar que sean más o menos de buena calidad porque posiblemente no sean muy económicas pero nos duran más tiempo lucen un poquito más y podemos estarlas reciclando en otros arreglos si ya nos chocó el arreglo pues lo podemos estar reciclando lo podemos poner en otras flores en otro arreglito en otro adorno aunque no sea un centro de mesa pero lo podemos ir arreglando y nos van a durar obviamente pues más que las las que tenemos las naturales Música 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 Parece que ya nos quedó Música 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 Creo que ya nos quedó bien el arreglo. Ahora ya nada más vamos a colocar, vamos a poner esta otra que nos sobró aquí, ahora ya nada más le vamos a colocar nuestro candelabro, que como les repito este no se va a pegar porque hay que abrirlo de abajo, entonces ya nada más hay que sumir un poquito en el oasis que nos va a servir muy bien para que podamos detenerlo. Y así es como nos queda nuestro arreglo de hoy, que como ven es muy fácil, muy sencillo y nos queda bonito para cualquier rincón de nuestra casa, nuestra mesa del comedor, nuestra barra de la cocina y son cosas que son muy sencillas que podemos utilizar de lo mismo que tenemos en nuestras casas. Bueno mis queridas artizanas, pues así es como queda nuestro proyecto de hoy, que como ven es muy sencillo y muy lucidor. Nuevamente les invito a que se suscriban, que nos den un like, que compartan, que nos comenten y recuerden que yo les doy la idea y ustedes desarrollen la creatividad. Hasta la próxima.